Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos Liam Blusson podría conseguir un puesto en Fórmula 1 rápidamente, asegura a Helmut Marko y bueno, como sabemos en el equipo Red Bull Racing no descartan la tan posible llegada del joven piloto neozelandés a Scudry Alfa Tauri como piloto oficial luego de los buenos rendimientos que fue capaz de mostrar en sus recientes dos primeras carreras los grandes premios precisamente de Países Bajos e Itali bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el debut del piloto neozelandés, el joven piloto neozelandés Liam Blusson la Fórmula 1 llegó de una manera algo inesperada luego de la lesión que sufrió Daniel Ricciardo en los libres 2 del reciente gran premio de Países Bajos y bueno, eso le permitió al joven piloto neozelandés subirse al coche AT04 para lo que restaba de aquel evento y también el próximo que sería después el gran premio de Italia en Monza y además, aparte de confirmarse recientemente que se va a subir también al coche de Scudry Alfa Tauri los grandes premios de Singapur y Japón y bueno sin embargo, esta no era la primera vez que lo hacía porque el piloto de la academia de Red Bull Junior mientras competía la Fórmula 2 la temporada anterior tuvo la oportunidad de subirse hasta en dos ocasiones al coche AT03 y una vez al RB18 las tres veces en sesiones de libres 1 y bueno, para este año, mientras lo compaginaba con la Super Fórmula japonesa había estado yendo a los grandes premios como piloto reserva para Scudry Alfa Tauri y bueno, cuando el equipo despidió precisamente a Nick Terese su nombre sonó entre los candidatos a sustituirlo aunque Helmut Marko alegó que preferían que acabase el año en el país japonés y bueno, aunque eso sí, se quedó con la promesa de que en Red Bull en Red Bull, quiero decir, harían todo lo posible para encontrarle un asiento oficial en la temporada siguiente y bueno luego del accidente de Ricciardo y su debut en un gran premio de manera oficial el joven piloto neozelandés sorprendió muchísimo en Red Bull luego de un buen ritmo en Sandborg consiguiendo terminar en la décimo tercera posición a pesar de haber contado únicamente con una sola sesión de entrenamientos libres y un undécimo puesto precisamente en Monza quedándose a las puertas de los puntos y bueno, es por aquí el motivo por el que Helmut Marko quien es el asesor de la estructura Red Bull fue preguntado por el medio Servus TV y contestó acerca de la posibilidad de que el piloto neozelandés reciba un asiento en la Fórmula 1 en la siguiente temporada que podría ser algo que va a suceder rápidamente y bueno, Lian lleva tiempo con nosotros es un hombre duro pero muy inteligente en la lucha, un poco como Bruce McLaren sin duda es alguien para el futuro eso empezó a explicar el mismísimo Helmut y bueno, la velocidad está ahí el pasado fin de semana en Italia y eso es una buena señal sin embargo ahora está pilotando el campeonato japonés y allí está segundo en una batalla muy muy difícil los coches son más rápidos allí que la Fórmula 2 eso afirmó el mismísimo Marco acerca de las actuales labores del piloto precisamente en ese país, o sea Japón y bueno, sin embargo como está en Japón aquí no se ve así quizá pueda ganar el título allí conseguirá un asiento a tiempo completo en lugar de seguir pilotando conseguirá un asiento a tiempo completo en lugar de seguir siendo piloto reserva eso podría ocurrir rápidamente eso declaró el jefe de Red Bull para finalizar y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao